La gente ve la Biblia como algo obtuso, algo falso, y en un esfuerzo para demostrar su error, la Iglesia ha elegido este año como una etapa de renovación, tanto de su fe como de su estilo. Los tribunales de justicia están empezando una redada que va a acabar y hundir la organización satánico-criminal más económica del Vaticano. Ahí arriba nadie oye tus promesas, ni las suplica la Iglesia otra mentira, ahí arriba sé que algo nos vigila y es por Dios que a esa niña la lapidan, que esa víbora por Dios derrama sangre, que esa sangre la mantiene viva, un solo reza, otro Ave María, mierda corrosiva y un ojo te vigila. Te derastas, violan a más niños, son rituales de esos asesinos, tú sigue el camino, cual Jesús si peca, y convierte sangre en vino, que no soy Dios por la religión, cambio de guión, otro papa, otro cretino, ya mataron a otros con veneno por sacar secretos del vecino. Es una banca, la casa de Dios, tanto hombre pobre y tanto lujo dentro, que su templo abre a su mercado y su papa apoyaba a un dictador. Actos de derechas, robos y pobreza, mentiras por riqueza, hasta el papa peca, muerte y otra presa, atada a este camino, guerra y homicidio, pero solo reza. Actos de derechas, robos y pobreza, mentiras por riqueza, hasta el papa peca, muerte y otra presa, atada a este camino, guerra y homicidio, pero solo reza. Llega desde Barnas y bautizar la prensa, evadiendo contratos como impuestos la Iglesia, documentos secretos en el Vaticano, bancos compran armas, la fe es un negocio, buscan beneficios, quieren tener socios, predican pobreza y se tocan con tus hijos. Sábado de golf y domingo de misa, hipócritas conservadores al servicio del Estado. Cospedal y Santa María con mantilla tomando el sol en el Vaticano, aquí el sol nos da en la cola del faro. Los fascistas, excomulgaron a Castro, antirrojos como Pío XII, apoyando a Franco y otros dictadores, Benedicto XVI en las juventudes, nazis al mando, el mundo se hunde, no usan condones, rechazan el aborto para que las masas sean más dóciles. Mentiras en la escuela, no quieren progenie, quieren llenar sus cuentas y que no vaciles. Sigue el camino que marca la gente, el rebaño y el daño que sufre el indigente. Llama a Mereje como a Galileo, al obispo de Alcalá de Henares le decimos muerte. Actos de derechas, robos y pobreza, mentiras por riquezas, hasta el Papa Peca, muerte y otra presa, atada a este camino, guerra y homicidios, pero solo reza. Actos de derechas, robos y pobreza, mentiras por riquezas, hasta el Papa Peca, muerte y otra presa, atada a este camino, guerra y homicidios, pero solo reza. Actos de derechas, robos y pobreza, mentiras por riquezas, hasta el Papa Peca, muerte y otra presa, atada a este camino, guerra y homicidios, pero solo reza. La prensa negra, 2-0-1-3, para la tuerca. Lucha y resistencia, Valle Brombaldal, Esteban Stal, el puto beat, de mucha mierda, Estudios. ¡Ja, ja, 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 ja!